Hace, ¿qué habrá sido, Cristian? Probablemente unos tres meses atrás, dos meses atrás, nos reuníamos y hablábamos de la intención para crear un convenio, un convenio interinstitucional. Un convenio en el que el Centro Nacional de Registros y en el que el Comisionado de Proyectos Estratégicos de la Presidencia pudiésemos llevar a cabo para poder materializar gran parte de la labor que ellos, como oficina o como área de proyectos estratégicos, se han trazado y nos compartían gran parte de esos proyectos. Y nos gustaba la idea precisamente en la que nos presentaban en aquel momento temas como Bitcoin City, temas como Aeropuerto del Pacífico, temas como Tren del Pacífico y el mismo Surf City como tal, por mencionar algunos. Y la participación que el Centro Nacional de Registros tenía dentro de estas argollas, déjame decirlo así, o estos eslabones para poderse materializar era importante. Era precisamente uno de los primeros eslabones en la que la participación del Centro Nacional de Registros dentro de sus cinco áreas misionales debe de tener. Por ejemplo, es inconcebible pensar en un tren del Pacífico sin antes no pensar en la delimitación de la Tierra que tiene que haber por donde pase precisamente la vía de este tren y la ubicación que las mismas deben de tener y a quién pertenecen las mismas. Y si se pretende ampliar lo que antes fue un tren, porque así lo re va a querer ahora, la modernización, pues evidentemente va a ser necesario un levantamiento catastral, un levantamiento registral, va a ser necesario probablemente en materia de propiedad intelectual registrar Tren del Pacífico como marca, va a ser necesaria probablemente que la empresa que venga a hacer el diseño, la construcción y la operación, porque es parte de ese análisis, se venga a registrar el registro de comercio para poder operar como sociedad. ¡Gracias!